Hay un paciente que no pueda encontrar en un sitio Gritando cuando ve que el cielo va a estallar Cuando hay un gran hombre, sabes muy bien que ahora es No pierdas tiempo en hablar, no podemos dejarnos llevar Estás dispuesta a estar por tener un final de verdad Me imagino que se deben de cruzar los caminos De la gente que no se puede defender Sabes muy bien que ahora es No pierdas tiempo en hablar, no podemos dejarnos llevar ¿Qué estás dispuesta a estar por tener un final de verdad? No pierdas tiempo en hablar, no podemos dejarnos llevar ¿Qué estás dispuesta a estar por tener un final de verdad? No pierdas tiempo en hablar, no podemos dejar un final de verdad? No pierdas tiempo en hablar, no puedes dejar un final de verdad No puedes dejar un final de verdad No puedes dejar un final de verdad No pierdas tiempo en el ar, no podemos dejarnos llorar Que estás dispuesta a arriesgar por tener un final de verdad Gracias por ver el video